Seis híbridos de grandes felinos registrados. Leopón, del cruce entre un leopardo y una leona. Tigón, descendencia entre un tigre y una leona. Hagleón, el híbrido que nace de una leona y un jaguar. En 2006 nacieron dos ejemplares, Yazara y Tsunami. Se dice que sus padres no fueron forzados. Ligre, de un león y una tigresa. Liligre, descendencia de una madre ligre y un león. Y finalmente el puma pardo, híbrido de un puma y una leopardo hembra.